El jurado ya ha tomado una decisión, así que, sin más dilación, invito a entrar en el escenario a todos los miembros del jurado presididos por Domitete Domínguez, vicerector de Extensión Universitaria de Comunicación de la Universidad de Oviedo, para que nos comuniquen el fallo del mismo. El vencedor de esta primera edición del primer certamen Universidad de Oviedo es Alienda. Gracias. Muchas gracias, que esperamos que os haya gustado lo que hacemos y lo que intentamos siempre, vamos, transmitir, intentar llegar a la gente y al público. Y, nada, agradecer otra vez más a la Universidad de Oviedo que se haya metido en este embolado de estos concursos, porque aunque haya que echar un poco de foto y haya que trabajar, y haya que hacer una, no hay falta, tirar la música para adelante. Muchas gracias, y nada, y muchas gracias. Muchas gracias, que me ha dado una. Bueno, y, por supuesto, enhorabuena también a todos los demás participantes de esta noche. Ha sido un placer avanzar con vuestra música y con vuestra presencia esta noche. Y ahora, chicos, a Pamplona y a ganar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.